Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y si, lo habéis visto bien, habéis leído bien El mejor food draft de mi vida, 191 de valoración Quiero el pom, ponmelo, ponmelo Ahí, ahí está, o sea el título no es engañoso, no es nada falso, créetelo porque es verdad El mejor food draft de mi vida, pero el 191 tal vez sea mentira Os lo voy a poner, no lo voy a hacer actuado porque no, no, no me sale Hay youtubers que actúan y tienen un food draft grabado y se ponen a hacerlo, que le salen en live Y es mentira, lo iba a hacer así, no os miento, pero como no me sale, lo hago así Como os lo voy a enseñar ahora, así que le damos play al vídeo y vamos a ver nuestro mejor food draft Aquí estamos, sale la 4-2-3-1-3-4-1-2, pero 3-4-2-1 que es la mejor, la 4-3-2-1 está bien, pero pillamos la de 3 Así que mirad que capita me sale de primeras Messi, Tots, de 98, Cristiano está bien, Iniesta también, pero Messi es Tots MC aquí, flojito, pillo a Miller ya que es el que más media tiene Pero aquí me fui un poco de bajonazo, o sea, me vino el bajón y ya aquí un poco más O sea, me sale Muller, 89 está bien, pero no es BBVA Y aquí llega el momento que dices, ¿me van a salir los de la BBVA? Pues toma Nolito y Kono, pillo a Nolito ya que es español y tienes más posibilidades de meterle ahí links verdes con otros españoles Pepe, Pepe está bien, bastante bien, pero esto es mucho mejor Godín de 95, una de las claves de la plantilla, claramente, ese 95 de media viene de lujo Vamos a por el otro central que nos toca nada más y nada menos que una mierda Una mierda en papel así de claro Y el portero no iba a ser menos Otra mierda Tú dirás, pero Robert, este es el mejor footdraft de tu vida ¿En serio? ¿En serio? Pues sí Neymar de 96 Ojo que aquí viene lo gordo Neymar de 96 Nos vamos para la derecha, digo delantero, ¿no? Extremo derecho Bey de 89 No veas tú, ya tenemos a Messi, a Bey, a Neymar Falta el mejor delantero centro de la BBVA Suárez Suárez de 94 No es el touch Pero, ojo, Suárez de 94 no viene nada mal Así que lo pillamos Y yo ya aquí me estaba frotando las manos Digo 91 de valoración El equipo no está muy bien del todo Pero tengo unos cracks que te cagas Y esto tiene que seguir así Bueno, Felipe Luis Lo metemos O sea, es lateral Pero lo metemos de central Y la química va subiendo Porque necesitamos química Así que cambiamos también a Messi Para arriba Luego, segundo jugador Esto iba bien Ahora va mal ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que me sale Roy de 89 Para meterlo ahí en el banquillo Que viene muy bien Porque esa media viene de lujo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que mira lo que me sale Ronaldo de 99 Lo tenemos ahí en el banquillo Muy bien Un corte troleado Y no le he sacado un 191 Pero es un super food draft O a lo mejor sí Me he sacado 191 Y ahora te lo enseñaré Vamos a empezar por el portero ¿No? O sea, el ruso este ¿Quién quiere a este ruso? Yo no lo quiero Lo metemos a Nava Y al ruso Ya lo mandamos Para el otro lado Vale, lo ponemos aquí Ojo Piqué Piqué Hay que ponerlo Defensa central BBVA Es perfecto Así que lo metemos por Felipe Y ya vemos que tenemos 92 De química 89 de valoración Vale, vale Bien, bien, bien Luego, Ronaldo de 99 O sea, es un delito dejarlo aquí Así que lo vamos a poner de titular por Nolito Lo siento Adiós Nolito Pero no hasta luego Porque vamos a quitar a Müller Y vamos a meter a Nolito 190 de valoración Tenemos a Ronaldo Toch Tenemos a Neymar Toch Tenemos a Messi Toch Tenemos tolo gordo Tenemos tolo beso Pero tú dirás Eh, Robert Hay 190 ¿Aún? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Me estás estafando? Pues no No, 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 no Te estoy estafando Porque quitamos a Elton Metemos a Nani 191 Vámonos Ahí está El mejor footdraft de mi vida O sea, 191 Con Messi Toch Neymar Toch Ronaldo Toch Y Suárez Man of the match Y luego tenemos una defensaca Con Piqué, Godín y Pepe Y Navas O sea, ¿qué más quieres? Quiero que reventéis el botón de likes Si veo muchos likes Bueno, no Liquezaos Haré el footdraft Desde el principio Hasta el final Hasta donde llegué Así que si veo más de 15 De 15.000 Lo subiré mañana O pasado En cuanto pueda Así que ya sabéis Reventar el botón de likes Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos Con mi equipazo Me da a mí Que esto va a estar Muy igualado Lo tengo todo ya Yo tengo también todo Pero es que tengo Un jodido equipazo Vamos allá ¿Quién dice primero? Hombre, es tu casa Así que voy a tirar yo primero ¿Qué te parece? Vale, ¿cuánto tienes de total? Tengo un total de 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 Tengo un total de